¿Cómo se llama Setimio Presutto? Me llamo Setimio Presutto, soy nacido en Italia, criado en Argentina, estuve un año en la Universidad de los Andes en el Departamento de Cine, viví cuatro años en Cuba, hice dos películas, en el cine me ocupo generalmente de producción, montaje y dirección. La participación básica aquí en el Congreso es sobre esta película que se llama Orc, de la cual yo fui asistente de dirección, asistente de producción, asistente de montaje, después hice el montaje, hice toda la producción de la postproducción y terminé colocándola en el Festival de Venecia. Es una película fuera de los cánones convencionales, hemos trabajado diez años y meses para hacerla y que por razones que en el decurso del Congreso vamos a entender, se perdió en el camino, hubo problemas de un cierto tipo de censura de que la película no se podía ver, y que rescatarla hoy es rescatar un proceso creativo de la generación, de la creación analógica y volverlo a colocar dentro de una generación del digital. Es la primera vez que vengo y creo que es un espacio donde uno puede interactuar con otros artistas, con otros creadores, con otros pensadores y cruzar opiniones. Eso es absolutamente necesario. Y me parece un proyecto sumamente estimulante, sumamente creativo y sumamente necesario. Creo que es absolutamente indispensable la necesidad de juntar vida y arte, cultura y arte, y que si eso se da dentro de un ámbito universitario todavía es mucho mejor porque de esa manera se incorpora el cotidiano a una actividad que es básica. El arte está en la esencia del ser humano.